Música Es importante señalar que esta actividad se promueve a través de la subgerencia de desarrollo humano a través de la Casa Emprendimiento de la Mujer en la cual en el año se planifican diversas ferias en las cuales las mujeres que pertenecen o trabajan en la Casa Emprendimiento de la Mujer o llegan a la Casa Emprendimiento de la Mujer realizan diferentes actividades como el desarrollo de habilidades o capacidades para que lógicamente después puedan exhibir estos productos y los puedan vender Esto responde a una política de trabajo de un programa de desarrollo de habilidades pero a la vez también como un programa de prevención y de intervención ante la violencia familiar entendiendo que uno de los factores dentro de la violencia familiar es la dependencia económica entonces nosotros lo que buscamos es desarrollar en las mujeres habilidades para que lógicamente puedan desarrollar emprendimientos de manera individual o asociativa ¿Esto es una exhibición de lo que ellas están desarrollando diariamente? Sí, esto es una parte de la exhibición que ellos hacen en los talleres de la Casa Emprendimiento de la Mujer de lo que hacen como dices diariamente y que posteriormente pues la idea es sacarlas a venta para que se generen emprendimientos y por qué no a través de la subgerencia de desarrollo humano buscar a sociedades dentro de ellas para que puedan por producto lógicamente masificarlos esto y poder expenderlo de mejor manera ¿Y sus productos que ellos elaboran de repente han encontrado a empresarios aliados que puedan darle un toque empresarial? Estamos en ello, estamos trabajando en esas asociaciones de mujeres hay algunas asociaciones muy interesantes de mujeres que estamos recogiendo esa experiencia y lo vamos a canalizar a través del Centro de Emprendimiento de la Mujer o Casa Emprendimiento de la Mujer con la finalidad que esas experiencias pues les permita a las mujeres darse una idea de que ellas sí lo pueden hacer sí pueden generar habilidades, sí pueden generar cosas y no solamente estar dependiendo económicamente del varón Actualmente nosotros tenemos empadronadas algo de 60 mujeres no todas participan de las diferentes de este tipo de actividades porque también a través del Centro de Emprendimiento de la Mujer desarrollamos diferentes actividades, también como recreativas, etc. Pero lo importante es que a través de estas actividades desarrollemos la prevención de violencia familiar en coordinación también con el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ¿Se analiza, doctor, a la gente que participa de este Centro de la Mujer a través de las juntas vecinales? Nosotros venimos trabajando, ustedes recordarán desde el año pasado un proyecto de facilitadores comunitarios Los facilitadores comunitarios tienen que estar en los 24 sectores trabajando arduamente en la detección de la problemática social En este tema, uno de los temas de la problemática social es la violencia familiar Una vez que se detecta a la mujer en violencia familiar es canalizada al Centro de Emergencia Mujer para que intervenga legalmente Estamos ya en coordinaciones con la Casa Refugio María Ufrasia con quien ya prácticamente se va a firmar un convenio con ellas para poder nosotros llevar a la mujer y el Centro de Emprendimiento de la Mujer es donde van a desarrollar habilidades las mujeres a través de su ayuda psicológica también y lógicamente después ayudarlas a emprender ¿La municipalidad tiene convenios con otras instituciones para insertar laboralmente a estas mujeres? Bueno, lamentablemente no pasa por nuestra política a desarrollar convenios de este estilo pero sí nosotros estamos a través de la subgerencia de desarrollo humano generando un área de empleabilidad no solamente para la mujer sino para jóvenes en riesgo que también necesitan desarrollar habilidades y ponerlos a laborar Hola, ¿cuál es tu nombre? Hilda Hilda, cuéntanos un poco el trabajo que estás haciendo acá Bueno, estamos haciendo los talleres de cosmetología los peinados que nos toca en este momento ¿Qué estás haciendo acá con la voluntad? Bueno, vamos a hacer un peinado, estrellado ¿Un peinado? Sí ¿Un moño? No, una trenza Estrellada Todas estas habilidades están en el Centro de Emprendimiento Mujer ¿Cómo que llegaste a esa idea? Por una amiga que me llevó, había estudiado ahí y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!